¡Gloria! ¡Gloria! ¿Cuántos están en victoria? ¡Gloria! Así lo creo yo también. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Le doy gracias a mi Dios por permitirme esta gran oportunidad de compartir la gloria del Señor con esta iglesia tan maravillosa. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo. No importa si somos pocos, si somos muchos, lo importante es adorar el nombre de Cristo. listo. Y esta iglesia tiene eso, gloria a Dios. Aleluya. El Señor me ha concedido la oportunidad de cantar con este gran artista. Gloria a Dios. Aleluya. Y así estaremos adorando el nombre de Dios. Aleluya. Yo soy igual que todos ustedes. Una sierva humilde del Señor. Gloria a Dios. Y yo quiero que todos nos ayuden a cantar esta hermosa canción. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En Dios mi condición no era nadie. Aleluya. Aleluya. Jesús. Realizaste el doce escondido por Él. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Jesús es mi Padre. Él 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 es mi Padre. No hay más que a mí me ha dado El único Cristo No hay nadie Me hizo uno Me hizo uno Realmente el gozo Yo me escogí y yo morí Él es mi padre Y yo subí A mí me conciente Y si vuelvas Es aquel que se tocase Lleno de gracia Y yo subí A mí me ha dado Y yo subí Y yo subí Y yo subí Él es mi padre Es aquel que se nota Al querer, lleno de gracia y de la alma La reina sin valor, como forma de gloria Por amor, por amor, la que puedo brindar Al querer, lleno de gracia y de la alma Por amor, por amor, la que puedo brindar Al querer, lleno de gracia y de la alma Y de la alma, la que puedo brindar Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma Al querer, lleno de gracia y de la alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!